Vea el ritmo de la música, ¿todos vamos al ritmo de la música con las tetas? A ver, estoy todo ocultado. ¿Tú? Axel. Ah, me estás diciendo... No, ¿por qué no? Hemos overhyped y la eric de allá. Ah, ¿tienes tres? Se me olviden, ¿cuál es la mierda? Aquí, güey. Aquí en México así es. Mamás. Ah, se olviden mamando. Yo no. ¿O mamás? Yo no mamá. Nomás la de Daddy. Daddy sí va con la música, mira. Buenos días, casi tardes, parceros. Este es nuestro último día aquí en México, Monterrey. Estamos pasado cabrón. Muchas gracias al padrino Carlos, que nos dejó quedar en su casa. Nos dio comida, nos alimentó como sus hijos. Así que Carlos, si estás viendo esto, gracias por ser nuestro padre por estos días. Estamos... Aquí en el Yem acabamos de llegar. Vamos a comer unas donas para entreno. Y en anabólicas. Ah, esta es una de Carlos, güey, bueno. Son dos mías y una de Carlos. So... Nada. Vamos a hacer una rutina de brazo con Daddy, que está allá pelándose. Este güey yo no sé cómo hace, que desde que se levanta tiene un pump. Anda con un pump 24-7, literal. Anda ha pumpiado, mira eso. ¿Cuál es el secreto de Daddy para estar pumpiado todo el tiempo? ¿El secreto? Las donas. Las donas. Si no saben cuál es el secreto, las donas. Pero sí. Pero ya, hablo en serio, el secreto es siempre estar hidratado. 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 Sí, hidratado. Mucha agua, mucha agua. ¿Qué dices, hombre? Sí, este es el mío, güey. Es el secreto, este es el dado. Pero sí, ustedes ya conocen a Daddy. Mucho gusto. Obviamente lo conocen. Te lo vas a la cámara, te da mucho gusto, Raya. Pues sí, vamos a hacer una rutina de brazo. Vamos a hacer tríceps y víscer. No sé con qué vamos a empezar. Vamos a empezar con extensiones, ¿verdad? Sí. Extensiones y ya improvisamos y seguimos mirando qué. Me gusta, igual hay hartas máquinas nuevas. Por ahí vi una que es como así, que tú jalas sentado. Si la viste, si estás por allá, se ve cool. Yo no la tengo en mi gym. Siempre que voy al nuevo gimnasio me gusta como, me gusta experimentar. Pero vamos a darle a Dona a Carlos antes de que me la coma y empezamos la rutina. No te las vas a comer. ¿Te la quieres comer tú? No, cómetela. Así no me siento mal. No, las donas. Ya te las comiste. ¿Tú ya te comiste la tuya? No. ¿Y luego? ¿Por qué no te la comes? No, tú primero. No, tú primero. No, así no me siento mal. A ver, ¿cuál vas a coger? La menor. Ah, tú dijiste que la Play, ¿no? Sí. Esta. Es que es la más gorda, güey. No, tú primero. ¿Por eso? Y venos. Es pedo, güey. O sea, el chocolate se ve también a la bonita. De eso, güey. No mames, se ve llena de grasa. Ese pedo, güey. Mira, mi examen. Sí, güey. A ver. Nada, güey. Mi chinicha. Está bien suda esa. No, no sé. Y la de chocolate es más suda aún. Te van a resaltar las venas ahorita. No, qué verga. Me voy a tapar, güey. ¿No quieres una? Yo no. No, fue cinco, güey. A ver, entrenamiento. Vamos a tener que ir acá. Sí. Está buena, ¿no? Está rica, pero sí está. Se siente, güey, cerda. Grasosa, no sé. Mira la... ¿Verdad? Pura grasa ahí. Pero están buenas. Están buenas, sí. Están bien grasosas, güey. Y yo. Puede estar bien tapado ahorita, güey. Ese clip lo recortamos y se lo enviamos a... A Mauro. Voy a decir que esto lo grabamos el día de mi cumpleaños. Mira, nosotros te compramos pastel de cumpleaños y se quedó ahí en la nevera. El deforme. Vibró el deforme. ¿Cómo es qué? El triple pie. El tripie. El tripie. Tenemos que clarificar lo del pepino para que entiendan, porque en el video de Carlos estamos hablando del pepino de Adi. No, espérate, espérate, espérate. Del pepino. Del pepino que se come de Adi. Es que si ves... Suena peor, güey. ¿Cómo lo explico entonces? Los pepinos que son parte de la dieta de Adi. Los pepinos son parte de la dieta de Adi. Ahora sí. Vamos a la acción. Acción. La해야ción. Vamos al monto de la dieta. Todos lo vas a Green Privado. Esア Noctua. Vamos a meter a la B-Mina. Vamos a ver con las dos que estuvieron bien. ¿Está bien? Sí. Aquí lo que dice David es que nos traba mucho más conexión porque ya le puso todo el peso. Y no está pesado, pero si lo hace controlado, se concentra en el ejercicio, pues igual se va a sentir ahí la tensión en el tríceps. Lamentablemente, David es muy fuerte para esta máquina, así que esta máquina es para gente de 14 años. Ya las hice, las perfectas ya las hice, güey. Ya no salen otra vez. Entonces, ¿qué más? Haciendolas así controladas. Ya tengo el tríceps. Ahora se siente así bien tensionado. Esta es la segunda, ¿verdad? La segunda. ¿Cómo va el pump? Yo me siento chico siempre. Si él se siente chico, imagínate cómo yo me siento. La humildad. Si David se siente chico, imagínate cómo yo me siento. Como un bebé. No. 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 No, no. No, no. MONZO. La mente tengo... Uh. Tengo como que partes más fuertes, digamos en el pecho yo considero que hace un peso decente, no exagerado, pero pues para mi peso, decente. ¿Tú? Yo sí me considero fuerte. Aquí últimamente, o sea en este gym, todos los días estaba haciendo un chingo de frío. Hoy es el primer día donde estoy a gusto, de que puedo entrenar, siento el bombeo. Porque cuando estoy con el frío, sentía que me estaba enfermando. Ahorita ya me siento mejor, pero yo creo que fue por la lluvia, ¿no? No, sí, la lluvia, eso sí. Me imagino que ya vieron las fotos que subimos con las máscaras de payaso. No de payaso, del día de los muertos. De calaveritas. De calaveritas. Estuvimos ahí en la lluvia, que como por media hora casi, sin camisa, posando. Con el frío. Con el frío. Ahí el clima está como para una concha recién hecha, hot chocolate. Y... Una película. Una película. ¿Qué tipo de concha estás hablando? Ah, concha de... El pan. ¿Concha le dice al pan? Sí. ¿Qué concha? ¿Cómo le dice al pan? ¿Concha? O sea, es un estilo de pan mexicano, pan dulce mexicano. Concha. Que por arriba es rosita, ¿no? Pancito con un chocolate caliente, así como dijo él. ¿Y qué películas? ¿Qué película? No, yo soy más de ver anime. Yo pensé que iba a decir como Carlos, yo soy más de follar. Yo también veo anime. Películas de vez en cuando, pero... El último anime, ¿qué has visto? El último fue el nuevo capítulo de Eminence and the Shadows. ¿Cómo está? Ahí sí no me lo he visto. ¿Qué tal está? Está muy bueno. ¿Está cool? Está 10 de 10. Me gustó mucho. Vamos a hacer School Crusher. Son los rompecráneos. Pero al estilo anabólico. En el bench press, aquí donde se hace el bench normal. Y la vamos a hacer con una barra grande anabólica. No lo he hecho así, pero vamos a intentarlo a ver cómo se siente. ¿Cómo nos va? ¿Cómo se hace el pan? ¿Batís está bien? ¿Cómo está bien? Están desgraciados. Normalmente yo las hago con el Easy Boy. No las había hecho en esta barra, pero se sienten bien así también. Se sienten más yo creo. Bueno, es decir, por lo que están como más pesadas de lo normal. O sea, cuando lo empiezo. ¿Cuánto ahora? ¿Cuántos sacas con eso? Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Se tiró el super set ahí, pues sabíase, se nota, yo me di cuenta, imagínate si ya él la sintió pesada, imagínate como yo va a sentir eso, pero nada aquí somos varones así que vamos a intentar hacerlo, me voy a sacar unas 4, me voy a tener que subir, vamos a ver que pasa ¡Suscríbete al canal! ¡Están pesadas! ¡Están pesadas! ¡Dame tiene como su bebé acá! No, pero si te lo cabrones Está loco Es que 10 más No ¿Ves esos blancos allá? El grupo de los blancos Dices que estéril Esa es otra palabra para decir que Marcadito, pero flaquito Cuadritos por desnutrición Eso lo sentí personal Ya mismo me como 5 de pinos al día Voy a estar así como él Ya nos dio la clave que era el pepino Lo que tengo que hacer ahora Es comer unos pepinos y ya No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Están sufriendo, si no tienen esa cara de sufrimiento final del set, es que no le dieron de verdad el fallo, ahí está. Otra solo, otra solo, dale, arriba, dale, dale. Uno más, uno más, uno más, uno más. A mí se me olvidó que la barra estaba por allá. Me iba a tener que poner el culo en tu cara. Tenemos prueba, mira lo que me pasó. ¿Qué pasó? ¿Con qué? No se metan el dedo en el culo en ayunas. Puede ser peligroso. Te dio ahí pues, ¿verdad? Sí. Pensé que estaba jodiendo. ¿Cómo, cómo? A ver, esperemos que le dé otra vez. No, porque si lo grabas se le va, no le va a dar. No puede sacarlo. Terminamos con el segundo ejercicio de tríceps, que fue el ropecranios allá. Con la barra que hicimos en el bench. Me hicieron cabronas. Yo lo hice más, un poquito pesado para mí, pero bueno, estuvo ahí ayudándome y pues, le hice con el superset así con el que se siente cabrón para los tríceps. Este va a ser el tercer ejercicio, igual vamos a hacer tres sets. Y ya después empezamos con biceps. Ya me voy a rastrear muchísimo. ¿Cómo la sentiste? Está bien. Si estoy muy pesada, o sea, esta sí ya. ¿La sentiste pesada? Sí. Voy a testear, porque si ya la senté pesada, para mí va a ser cabronamente pesada. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! 1.21, 1.21. No se vean. Carnival 1 y 10.21. 1.21. 1.21. 1.21. 1.21. 1.21. 2.21. 2.21. 2.21. 3.21. 1.21. 1.21. 1.21. 1.21. 1.21. ¿Se sintieron bien? Fíjate, lo que no hacemos, es el turno de Daddy, vamos a ver cuánto hay, pues espérate, pongo el timer, listo pues, sácala y la sostienes con una sola mano y yo empiezo el timer, eso el récord es, 1 minuto 17 Carlos, yo, si todo, sácala con las dos, y después las sostienes con una, apenas las detienes con una, yo empiezo el timer, pero aguanta güey, no la puedo sacar, en serio, a ver, si puedes, creo que no güey, intenta de nuevo, a ver, es de ayuda, ya, ahora si, tenlas con una sola mano, 1, 2, 3 Ahí está, soy yo, 1 minuto y 21 segundos, Carlos, 1 minuto y 16 segundos, vamos a ver cuánto hay, pues, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, 25 segundos, ¿qué te quemó? Se nos fue el farandulero del DAE, para ya tomar su foto nos abandonó. Se nos fue acá tirados, pero llegó el momento de quitarnos el pump hover, porque uno, está haciendo calor, dos, siento los triceps pumpeados, tres, ¿por qué no?, ¿si o no?, nada más haciendo harta calor aquí, como decía, finalmente todos los días que vinimos, hoy es el día que más está haciendo calorcito acá en el gym, entonces es el día que se tiene mejor pump. No, 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 no. ¿Dadi? ¿Las caras? Si, depende, está muy pesado. Un poco malo. ¿Dadi hace lo contrario? ¿Ah? ¿Dadi? No, cuando graba no hace más cara. No, la última es imposible, va a ser caras. No, pero normalmente yo no hago muchas caras, pero pronto cuando estoy solo, estoy haciendo así bien pesado, haciendo como que bien, bien, que me quema. Ahí llegó caras. Ok, para el último set, vamos a hacer un drop set, vamos a hacer un triple drop set, o vamos a sacarle peso tres veces. Vamos a empezar pesado, le damos dos, tres platos, y otra vez otros dos, tres platos, y al fallo. Este es el turno de Dadi, y después sigo yo. ¡Ahora de vez! ¡Nos Dylan les daño! ¡¿Pesad, te diversionas!? Más que me acaban así, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es un nombre así raro? Conejito ¿Por qué brinca? Cuando brinca Vamos a dar al conejito entonces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Unas doce ¿Alguien conoce a este personaje? Trece Porque entre más me la mamas Más me creces Eso verga No pensé que no ibas a saber Pero si sabes Sabes De todos los dichos Todos Mira Me di cuenta que estamos todos Faltó Daddy Estamos todos con el white Me faltó el pants blanco Ayer me lo puso Era hoy Era hoy Vayamos Muchachos Espero hayan disfrutado el video Y una de vice-pidiatrismo Que hicimos aquí con Daddy Les dimos unos tips Pasamos la rutina Vacilamos un rato Y No se les olvide suscribirse al canal También chequen las páginas de Daddy Su Instagram Su Vienes YouTube también ¿verdad? Sí, pero Lo tengo medio abandonado Lo tienen abandonado Pero ya mismo vuelve así Con todo el contenido Para que ustedes lo disfruten también Así que nada parciales Un placer Nos vemos en el siguiente video Peace ¿Qué es peace? Peace Beso también Gracias